... Bien, después de un poco de pulsidad, continuamos, ya saben ustedes, si se acaba de incorporar el programa Nuestro Ayuntamiento, efectivamente, por una edición especial. Tenemos la suerte de contar, de estar hablando con la alcaldesa de Benalmada, Paloma García Galvez. Hemos hablado un poco ya casi de muchos temas, sobre todo importantes, de lo que tiene que ver la esencia de Benalmada, pero yo siempre digo que en estos programas nuestros políticos y también en la alcaldesa nos hablan de las cosas que se están haciendo, que se han hecho y de las que se van a hacer. Y le digo esto porque hay un proyecto, con esa idea de traer gente, de que aquí venga todo el mundo, que nada más que porque venga y se gasta en un paquete de pipa, ya esto justifica. Entiéndame eso un poco en el tono coloquial que lo digo. La proyección de creación de línea marítima turística de ITB. A ver, explíquenos. Me imagino que es venir gente, en este caso, por el mar, pero ¿cuál es el proyecto? Bueno, pues el proyecto, como bien dices, es la de atraer y aprovechar todos estos cruceros que van llegando al Muelle 1, a Málaga, y contratar con una empresa que, con un catamarán, pueda atraer a los turistas hacia nuestro puerto deportivo, que lo conozcan, que puedan desembarcar en Benalmada y que puedan conocer todos nuestros parques temáticos, toda la oferta de ocio que tenemos, y bueno, y que disfruten del tiempo y del día que tengan previsto en sus cruceros. Así que eso ha sido lo que principalmente hemos querido presentar nosotros en la ITB esta semana pasada. Es decir, yo llego a Málaga, llego en un crucero, y ustedes me están dando la opción de que venga a Benalmada, sí, tenemos la posibilidad de venir por coche, venir por tren, también por mar. Por mar, claro, en un catamarán. Ya te digo que además es un barco de esos preciosos que incluso te deja ver el fondo marino, y bueno, yo creo que es una opción más que no solamente el terrestre o el aéreo, sino que tienes esa otra opción marítima que además les permite entrar a través de nuestro puerto, que sabes que es nuestra... La joya de la corona. Sí. Yo siempre lo digo así, permítame. Así es como se le conoce, como la llamáis, ¿no? Sí. Pero es que es verdad, es que es una verdadera joya, es una preciosidad, y merece la pena verlo. Y entrar y conocerme en Almadenam, el litoral, por el mar, la verdad es que es tan diferente. Es una preciosidad. Yo animo a todos a que aprovechen y que con esta costa que tenemos tan estupenda, bien con barcos de alquiler que hay en el mismo puerto, en el puerto deportivo... O con malditos pescadores, da igual, que tenga cuando... Da lo mismo, sí, incluso, bueno, sabes que desde el Club Náutico se está promocionando mucho la vela entre los niños, porque además es que parece mentira que viviendo del mar, viviendo del mar, por el mar y para el mar, pues haya no tanta afición como realmente debería haber. Teniendo la cantidad de agua que tenemos. Eso es, eso es. Es como si vivieras en Granada y no esquiaras. Efectivamente, lo que yo decía un poco al principio, que usted, si tenemos algo de nieve, pues seguro que usted abandera, en este caso, el turismo. Hablando turismo, hablando de esta línea marítima y hablando de Berlín, de esa fe de turismo. Seguro que no tiene nada que ver. Yo no he estado nunca, ¿eh? No he estado muchos años en Fitur, pero nunca... Bueno, estuvo usted en Fitur, estuvo en Berlín. Hábleme, cuénteme, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, pues fue una experiencia, sobre todo, interesante. Es una experiencia, es algo diferente de como nosotros entendemos las ferias. Es una feria que está, sobre todo, orientada hacia el turista del norte de Europa. O sea, que van muchos, muchos agentes norte-europeos. Operadores, en este caso, te refieres a eso, ya es lo mismo. Sí, pero bueno, es una de las ferias más importantes de Europa y yo creo que Benalmadena tiene que estar y, de hecho, pues hemos estado allí presentes y para que nos conozcan y nos pongan como punto en el mapa, como punto de referencia en el mapa. Si los rusos es un público exigente, los alemanes ya, pregunto. Sí, la verdad que los alemanes tienen esa fama, pero la verdad es que tengo que decir que hay poco que envidiar a nuestra feria del turismo de Fitur, muy poco. La feria de Madrid, la que se hace anualmente a finales de enero, esa es una muy buena feria, muy grande, con expositores muy, muy importantes y con, bueno, una actividad impresionante. Ya te digo que la de Berlín está muy bien, debemos estar, pero que no tenemos nada que enviar en cuanto a feria. No, 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 ni como organización tampoco. Ya te digo que los españoles y los andaluces, especialmente, nos organizamos muy bien, trabajamos muy bien y ofrecemos muy buena calidad. Y sobre el turismo yo creo que entendemos un poquito. Bueno. Estoy saliendo del papel de entrevistador. Sí, estás implicado. Sí, claro que sí, porque tengo muy claro dónde vivo y de lo que comemos. Alcaldesa, me imagino, Fitur, Berlín, ya hemos quedado claro que, bueno, dos ferias muy importantes, pero yo veo que, bueno, que estas citas, usted cuando acude con su concejal de turismo o su equipo de trabajo, bueno, pues conoce a director de hoteles, a turoperadores, a gente que está metida en el mundo turismo, todo esto, le está ayudando quizás a conocer nueva estrategia y a meterse más en la piel, a conocer más el mundo del turismo, ¿no? Porque me imagino que en su despacho de abogado es totalmente distinta. ¿Me entiendes lo que le quiero preguntar, no? Sí, sí, son experiencias diferentes, eso ya te lo he dicho al principio, pero es verdad que te pones en el otro lado de la barrera. Bueno, pues incluso cuando tú vas a la feria y cómo te tratan los hoteles fuera del país o fuera de Benalmadena, cómo sabes que nosotros tratamos a la gente que viene y cómo te tratan desde fuera. Y bueno, hay profesionalidad, no te voy a decir que no, pero luego esa calidad humana que... Eso es un carácter, ya, claro. Claro. Esa calidad humana que desde el sur, por centrarlo en Benalmadena, desde Benalmadena ofrecemos y proporcionamos, eso no lo tienes. Todo el carácter es importante y... Hay cosas que no se pueden comprar. Nuestro municipio es fantástico en eso. Voy a incidir, alcaldesa. Somos acogedores por naturaleza. En la próxima mesa del turismo que se celebre y si acude usted, cuando se ponga a hablar con los directores de hotel y con la gente del turismo, pues usted tendrá más argumentos y más criterios para poder poner de muchas más cosas porque ya está teniendo una experiencia. Como alcaldesa de un municipio turístico, pues haber estado en Fitur, haber hablado con mucha gente, haber recogido opiniones y haber hecho lo mismo en Berlín. Eso es lo que le quería preguntar. Así que ya a la hora de hablar con los profesionales, ya cuenta usted con más conocimiento. Me imagino, ¿no? Bueno, por supuesto, pero conocimientos técnicos, ¿te refieres? Sí, sí, claro, claro, claro. Pues sí, la verdad es que esa forma de trabajar o esa relación que tenemos con los hoteleros va a ser mucho más fluida. Sabes que además desde el ayuntamiento estamos trabajando para evitar esa estacionalidad que tanto sufren los hoteles, estamos trabajando muchísimo y estamos realizando gestos muy importantes en temas de tasas de agua, de basura, de... Incentivando ayudando. Exactamente. Ahí estamos, vamos, volcándonos totalmente con el sector. O sea, que sí, que esa relación va a ser mucho más fluida, como te decía, más intensa y mucho mejor. Hemos hablado antes del puerto, la joya de la corona. A ver, ¿en qué situación estamos, la ampliación del puerto? Bueno, pues estamos contestando y preparando toda la documentación que nos ha requerido en este momento la Junta de Andalucía. Ya sabes que presentamos el proyecto en su momento y, bueno, pues como era previsible, la Junta nos ha pedido, la Agencia Pública de Puertos nos ha pedido una serie de complementos o de aclaraciones a ese proyecto y a esa primera entrega de documentación y estamos trabajando en eso y lo que intentaremos y lo que vamos a... Pero que estamos en tiempo y forma. Sí, sí, por supuesto. Esto es alcaldesa, permítame. Tú sabes que la profesión que yo he tenido... Por eso digo yo que es muy difícil que se le quede un papel, ¿no? No, que se escape un plazo. Claro. Pero nosotros hemos vivido... Eso los abogados... O yo he vivido siempre con los plazos apretándote. En los plenos muchas veces les nota que es usted abogada, ¿eh? En los plenos, en los temas y tal, se nota que esos conocimientos jurídicos le ayudan. Alcaldesa, la había interrumpido, pero en cualquier caso lo que le quería preguntar, qué burrada, pregunto, cuando se decía, ¿se ha perdido la concepción del puerto? Porque faltaba un documento, eso... Vamos a ver, si es que... Si es que, bueno, la gente habla cuando no sabe de qué habla, pues lo que tiene que hacer es preguntar y se le explica, ¿eh? Y realmente lo que se ha perdido ha sido simplemente complementar y aclarar una serie de aspectos muy técnicos y muy precisos al proyecto que se ha presentado. Pero para nada. ¿Estamos en eso? No, 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 que nada, ni mucho menos. O sea, ha perdido nada, ya te digo que estamos en plazo, que tenemos tiempo suficiente para preparar la documentación que nos piden, o que quieren que complementemos y que aclaremos, y que esperemos que no se nos boicotee de ninguna manera. O sea, que esperamos que la Junta funcione y responda, porque para eso está, para ayudar a los ciudadanos. Yo me imagino que más de un ciudadano que nos esté viendo dice, bueno, como tenemos una alcaldesa que es abogada, por lo menos los temas estos, no, van administrativos y tal, y los de los pleos, oye, pues... Bueno, la verdad es que... A mí también, pero no es que le quiera yo adorar la tela, pero que no es lo mismo, no sé, pues no sé qué otra profesión. Tú sabes que en todos los trabajos, en todos los trabajos, lo que es fundamental es el equipo. Paco, y tú me has oído hablar que a mí, vamos, personalmente, creo que no funciona nadie de forma individual. O sea, los individualismos se tienen que olvidar, es que no estamos en el mundo del yo soy yo porque yo, no. Estamos en el mundo de los equipos, y las cosas funcionan porque se trabaja en equipo, y nosotros todos trabajamos en equipo, no solamente el equipo de concejales es el que está trabajando como grupo, sino que además se apoya en todo el equipo técnico que hay en el ayuntamiento, que son los funcionarios. Y es que sin... ¿Cómo está haciendo ese trato? Pues yo creo que es muy fluido, yo creo que, vamos, yo no estoy notando ningún tipo de problemas, al contrario, al técnico, al funcionario, se le pide o se le piden explicaciones o se le pide ayuda, porque evidentemente ellos tienen una experiencia muchísimo mayor que la que podamos tener cualquiera de los concejales que estamos allí, y siempre tenemos una respuesta clara, rápida y eficaz. Es decir, que podemos estar contentos con los funcionarios del ayuntamiento de Benalmadera. Sí, claro, y además es que en los tiempos que corren no tenemos más remedio que ponernos todos las pilas y que trabajar todos al unísono. ¿Es usted también entonces de los que piensan que el principal activo del ayuntamiento son sus trabajadores? Bueno, claro, es que el principal activo de cualquier empresa es el trabajador, y todos somos trabajadores. No solamente el funcionario porque tenga su oposición y tenga, en teoría, su plaza asegurada, ya se puede echar a dormir en los laureles, eso no es así. Y ellos lo saben, los funcionarios son los trabajadores de cualquier empresa, y los concejales somos los trabajadores de cualquier empresa. Cada uno tiene un puesto, cada uno tiene una ubicación y cada uno tiene una misión. Y es un engranaje. Y si falla algo, pues hay que corregirlo, porque lo que falla hace que lo demás no funcione. Y ahí tenemos todos que funcionar como un reloj. Es decir, que usted es una persona exigente, es decir, permisiva, tolerante, pero exigente en el cumplimiento de lo que hay que hacer. Si esto se hace así, y de aquí, que no se me salga nadie. Porque es lo que dice la ley. Bueno, Paco, no me vayas a poner ahora encorsetada. No, no, no. No, la flexibilidad se tiene, tenemos, todos los concejales tenemos la flexibilidad que tenemos que tener. O sea, creo que lo mejor de todo es trabajar a gusto. Y cuando se trabaja a gusto, se es productivo. Y lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, en los tiempos en los que no hay dinero de ninguna manera, en los que nos tenemos que reinventar, como decías antes, en esos tiempos, el trabajar bien, trabajar a gusto, trabajar con tranquilidad, es lo que hace una mejor producción. ¿Tiempos difíciles? Hablaba usted de, bueno, pues a los hoteleros se les incentiva con el tema de los impuestos, a la medida de lo que se puede, se les ayuda, se promociona bien al mal, porque claro, cuando se promociona bien al madera, por supuesto que estamos ayudando a bien al madera, a algún municipio, pero también a todos los hoteles que alberga bien al madera. Así que, que también es un, es una promoción para todos los repaísos, que es un trabajo que también se hace, ¿no? También se les ayuda. Lo que yo le decía, situación difícil, bajada la tasa de basura. ¿Cómo puede un ayuntamiento, qué encaje de bolillos hacen ustedes? Pues mira, la verdad es que... Digo, porque tendrán que recaudar para hacer cosas, entonces descuentan de aquí, descuentan de allí. Digo, mío, no sé, yo es que como no entiendo ese tema, por eso me asombro. Bueno, lo primero que te quería decir es que los hoteles no es lo único, el único comercio que existe en nuestro municipio. No, hombre, mujer, he puesto un ejemplo, porque como está hablando de una serie de turismo, afortunadamente tenemos de todo. Pero que te quiero decir que desde todos los sectores sociales se está incentivando y se está trabajando para que lo que es el comercio y lo que es el área de servicios que tiene el municipio, pues se desarrolle, trabaje y tenga su beneficio, porque de hecho para eso se trabaja, para obtener un beneficio. Que aquí no se nos desanime nadie. No, no, en absoluto, en absoluto, al contrario, si de lo que se trata es de incentivar no solo la producción, sino también la imaginación y que para eso están trabajando también las organizaciones de empresarios, las áreas de participación ciudadana del ayuntamiento, todas, todas las áreas están trabajando, estamos trabajando para que nuestros jóvenes, además, tengan aquí su futuro y sean capaces de traer sus ideas y de exponerlas y de ponerlas en práctica. Eso es de lo que se trata. Me habías preguntado... No, no te preocupes, yo no se preocupe, alcaldesa, yo le pregunto... Ah, de la tasa de las ulas, es verdad que... No, que quiero decir eso, que la situación difícil que estamos, que lo mismo que se quiere ayudar a ellos, también se quieren ayudar a los vecinos. Por supuesto, es que... Y yo incidí, perdónenme que repite, alcaldesa, que bueno, un ayuntamiento tiene que regalar para pagar sueldo, para pagar esto, para pagar lo otro, y aún así ustedes hacen esos trabajos de chino, yo no sé cómo lo hacen. Bueno, pues fíjate que precisamente el concejal de Hacienda es el más joven de... O uno de los más jóvenes de la corporación. Muriel. Y la verdad es que está haciendo una labor impresionante. Tiene un equipo muy bueno apoyándole y ayudándole, pero la verdad es que está haciendo una labor impresionante. Y en esa labor está pues el imaginar y el pensar cómo se puede beneficiar a los vecinos, aún manteniendo los ingresos del ayuntamiento para poder mantener los presupuestos. Pero, como tú decías, bien, se ha trabajado y se ha estudiado la bajada de la tasa de basura, que ha llegado a ser hasta, en unos casos, en un 20%, pero es que hay casos, porque es progresiva, que llega hasta un 70% esa bajada de la tasa. Pero, claro, ¿qué hace el concejal de Hacienda? Pues trabajar en otras áreas. Por ejemplo, pues este año se ha pedido una cantidad menor de préstamos a los bancos para que, manteniendo los salarios, pudiendo pagar los salarios, nosotros tengamos mucho menos gastos financieros. O sea, tendremos que pagar menos comisiones, tendremos que pagar menos intereses. De los 16 millones que se pidieron el año pasado, este año se han pedido 10. Con lo cual ya tenemos ahí un ahorro sobre 6 millones de euros, que ya no hay que pagar intereses y que ya no hay que pagar comisiones bancarias, por ejemplo. Esos son los gastos financieros. Pero es que, además, se ha creado una central de compras. Eso es algo que me llamó la atención. Sí, porque sí, comprar a un solo... Claro, es decir, ponernos de acuerdo a la de compras, no que cada cual compre por un lado. Claro, ahí podemos ahorrar hasta en un 60%. Tú fíjate que una central de compras, pidiendo siempre varios presupuestos, que es que el ayuntamiento no se va a conformar o no se conforma con el primer presupuesto que le den, porque, bueno, para eso está la ley de la competencia, para eso están los comercios, porque la libre competencia nos lleva a poder ofrecer más, mejor y más barato. Y con esa central de compras lo que se pretende es, no que el departamento, por ejemplo, no sé, de parques y jardines, pues compre su material, que te digo el material de folios, por su cuenta, sino que vaya todo centralizado y que cuando la central de compras pida folios... Para todos no sale más barato. Pide para todos. No que cada área pida sus folios, sino que se piden todos los folios. Es el ejemplo más sencillo que te puedo poner. Pero, alcaldesa, a mí como ciudadano me llama la atención que, bueno, fíjate qué detalle, que producen un ahorro importante, y, bueno, pues sí está haciendo ahora. Así que me imagino que habrá muchas más cosas que se dan por hecha y que la están haciendo ustedes. Bueno, claro. A mí le tengo que decir una cosa, alcaldesa, a mí me llama mucho la atención cuando nombró usted a Muriel concejal de Hacienda. Sé que es un buen estudiante de Económica, tal, por su juventud, pero bueno, ahí está el hombre haciendo su trabajo y, oye... Pues mira, la verdad es que yo estoy encantada. No, no, ya lo sé, lo sé, me consta, me consta. Es un... ha sido un gran acierto. El equipo entero está muy, muy contento con el concejal, porque la verdad es que está haciendo un trabajo. También te puedo decir así sencillamente que es el que se puede permitir el lujo de no dormir por las noches. Los demás tenemos una edad. Sí, porque es el más joven. La verdad es que es el más joven. Pero dejando aparte lo que puede ser diversión o puede ser un poco broma, la verdad es que estamos trabajando mucho y él está trabajando muy duro. Es el área más complicada que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento y lo está haciendo muy bien. Y bueno, lo que decíamos de reinventarnos, Paco. Sí, sí. ¿Tira qué detalle? La central de compras es una idea que nos rondaba la cabeza pues mucho antes de estar gobernando. Y que se enfruta. Pero había que ponerla en marcha, claro. Y hemos conseguido ponerla en marcha a los cinco meses o seis meses de estar en el gobierno, que es algo complicado. No te creas tú que es fácil porque son muchas áreas. Y muchos años a una manera de trabajar y claro, hay que acostumbrarse a trabajar de otra forma. Pero fíjate tú que esa es una idea que tenemos todo el equipo de gobierno. Creemos que la forma de trabajar hay que ir cambiándola. Poco, claro. Hay que, el reinventarse es reinventarse en muchas cosas. Y en esas cosas, entre esas cosas es la forma de trabajar. Queremos desde el equipo de gobierno darle normalidad al municipio de Benalmadena. Queremos que Benalmadena sea normal, sea un municipio de trabajo. Que tú sabes que muchas veces nos han echado en cara. Es que vuestro municipio es convulso políticamente. Nosotros lo que queremos, y yo creo que lo estamos demostrando y que le estamos dando eso al municipio, es esa normalidad, es esa tranquilidad, es esa gestión austera, esa gestión eficaz y esa gestión real que quiere el municipio. Vamos a dejarnos de gastos superfluos, que es lo que estamos haciendo. Vamos a dejarnos de centricidades y vamos a centrarnos en lo que realmente el municipio ahora mismo necesita, que es esa tranquilidad y esa ilusión de poder trabajar. Has visto que el equipo de gobierno está trabajando con muchísima ilusión. Yo cuando veo a mis compañeros con ojeras digo, no sé si te estoy cargando mucho en esta área, no importa, son 25 horas las que yo quiero trabajar por Benalmadena. Así me lo han dicho. Y bueno, la verdad es que en eso estamos. ¿Y usted cuántas horas se pasa en el ayuntamiento? No te lo voy a decir. Yo lo sé, pero bueno. Estamos prácticamente llegando, se me han quedado muchos temas. Bueno, pues otras muchas veces vendremos. Pues queremos que dentro de poco tenga usted a bien, acompañarnos aquí un rato, a nosotros y a todos los vecinos de Benalmadena. Bueno, se lo vendo en la provincia, como usted sabe, pero en este caso especialmente para los vecinos de Benalmadena. Y bueno, pues poder contarnos cosas, cómo van, qué se quiere hacer, qué se ha hecho, no sé, pues eso. Implicarnos con los vecinos. Paloma García Galvez, alcaldesa de Benalmadena, millón de gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Señores, pues muchísimas gracias, buenas noches. Ya saben, volvemos la semana que viene, pero con la decisión normal de nuestro ayuntamiento. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.